Esas pequeñas masas, resultado de la desintegración de la célula, son eliminadas por otras células que las envuelven y digieren sin dejar desechos ni rastros que dañen el tejido circundante. Esa es la manera en que realmente, una manera muy limpia, muy higiénica de eliminar toda esa célula que ha muerto. El cristalino, que se forma durante el desarrollo embrionario, está constituido por células apoptósicas, que han sustituido sus componentes interiores por una proteína llamada cristalina. ¿En qué momentos de nuestra existencia es más activa esa muerte celular programada? Durante el proceso embrionario es extraordinariamente activo.